Señoras y señores, ha llegado el momento ahora de presentar a una clavadita más. Ella es Aleira. ¿Qué clavado se va a aventar Aleira? ¿Va a realizar? ¿Ya está? ¿Va a realizar? Ahora usted es el que está bien clavado. No, 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 es que me quedé pensando en los clavos anteriores todavía. Aquí está. ¡Aleira! Ahora sí. ¿Qué clavado se va a aventar Aleira? Tres y media vueltas inversas en posición B. Tres y media vueltas inversas en posición ¿qué? B. 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 B bien. Ahí va. Aleira. Aleira. Ahí va. Aleira. Garza. Señoras y señores. En este momento. Tiene 10 segundos para realizar su clavado. Tiene 10 segundos para realizar su clavado. Ahí viene. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Vámonos. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Ahí va. Rápido. Va por ella. Ahí va Aleira. Hacia adelante. Hacia adelante. ¡Qué impresionante clavado tipo bombita! Y vean ustedes la toma. ¡Vean la toma! ¡La toma! La toma del brazo para sacarla de ahí y que pueda salir sin problemas. Ahora sí. ¿Qué calificación le damos? Yo le doy un 4 por su valentía. ¡Le das! Un 4 de calificación. ¡Le da un 4! ¡También le da! ¡También le da! ¡También le da! ¡Le da un 4! Un desgarro y medio. ¿Quiere que lo desgarre y medio? ¡Ahí va! ¡Aquí está el desgarre! ¡Lista! ¡Aleida! ¡Ya no se ha aventó! ¡Mamá! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Mátale! Bueno, pues finalmente, después de 10 días, son 6 de puntuación. A 6 puntos de calificación. ¿Quién sigue? ¡Sigue Iker!